Nombres para niñas que son tendencia en este 2021. Algunos padres saben desde mucho antes de quedar embarazados cómo van a llamar a su bebé. En otros casos resulta más complicado. Conocer el origen y el significado de los nombres ayuda a elegir y descartar opciones. Pero conocer las tendencias del 2021 de los nombres también te ayudará. Aquí está la lista de los nombres de niñas más lindos de este 2021. Lucía. Lucía es un nombre ganador, de eso no hay duda. Durante los últimos años ha estado situado en los primeros puestos de los rankings de los nombres más comunes para niñas de todo el mundo. Y no es para menos, su significado lo convierte en un nombre muy especial. Se trata de un apodo latino que hace referencia a la luz, la que nació con la primera luz del día. Sofía. ¿Conoces alguna niña que se llame Sofía? Seguro que sí, pues también es uno de los nombres más populares que se siguen oyendo en el 2021. En español se suele decir Sofía, pero también hay padres más modernos que eligen la variante extranjera. El origen de este nombre es griego y significa sabiduría. Martina. Otro de los nombres más de moda de este 2021. Este nombre, que es frecuente en países como España, México y Argentina, es la variante femenina de Martín. Otro nombre para niños que también se usa cada vez más. Martina es un nombre latino que significa guerrera, en honor a los dioses de mar. Mariana. Hay expertos que consideran que el nombre de Mariana viene de la unión de María y Ana, pero otros aseguran que es un nombre independiente, cuyo significado hace alusión a aquello relativo a María. Su origen es latino, sin duda es un nombre lleno de fuerza, lo que hace que sean muchos los padres que siguen eligiéndolo para su niña. Emma. En los últimos años, el nombre de Emma se ha popularizado por todo el mundo. Y no es de extrañar, ya que suena dulce y potente al mismo tiempo. Salomé. ¿Te gusta el nombre de Salomé para tu hija? Si buscas algo diferente, te proponemos que apuestes por este nombre. Verás que está de moda. El origen es hebreo y significa paz o armonía. Valentina. Valentina es un apodo muy romántico y tierno. Y no podemos dejar de pensar en San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero. Por otro lado, este nombre triunfa por su significado, que hace referencia a la valentía. Su origen es latino. Ahora, si prefieres ideas clásicas de nombres bíblicos para tu hijo, acá te tengo unos cuatro. Rachel. Un nombre tradicional que siempre gusta a todos. Viene del hebreo y significa cordero. Como es posible que ya sepas, Rachel era, en el Antiguo Testamento de la Biblia, la esposa de Jacob. Sara. ¿Te gusta el nombre de Sara? Es normal, porque suena precioso. Este nombre, para tu bebé, también es de origen hebreo y significa princesa. En las Sagradas Escrituras, Sara es la esposa de Abraham y la madre de Isaac. Eva. De raíces hebreas. Eva es la primera mujer creada por Dios a partir de la costilla de Adán. ¿Sabías qué significa que da vida? Ana. Sencillo, pero con mucha clase. Santa Ana es la madre de la Virgen María y, por lo tanto, la abuela materna de Jesús. Como variante, puedes usar otros nombres más exóticos como Jana. Este nombre significa compasiva. Juana. Este es un nombre frecuente en países como México. Es la forma femenina de Juan. Nombre que aparece en la Biblia aluciendo a distintos personajes, como por ejemplo, el primo de Jesús, es un nombre que significa Dios es favorable. Belén. Es un nombre que también está inspirado en la Biblia. Y es que esta es la ciudad en la que nació el niño Jesús. Viene del hebreo y significa casa de pan. Aquí también están algunos nombres populares en inglés para tu niña. Chloe. Si hay un nombre precioso en inglés, es Chloe. Siempre gusta mucho. Si te gusta, le puedes quitar la H y escribiéndole como Chloe. Te va a sorprender saber que es de origen griego y que significa brote verde. Alice. ¿Quieres tener una pequeña Alicia en el Paire de las Maravillas? Como bien sabrás, este libro es del escritor Lewis Carroll, un autor inglés. Por eso, te proponemos elegir la variante inglesa Alice. Es un nombre de raíces griegas que significa verdadera. Amy. Entre los nombres británicos, te proponemos Amy, porque es sencillo y muy dulce. Se podría considerar que corresponde con Amanda. De hecho, muchos padres lo utilizan como diminutivo cariñoso, por lo que su origen es latino y significa amada. Charlotte. Si eliges Charlotte para tu bebé, puedes estar casi seguro de que va a ser una gran persona. ¿Sabías que así se llama la hija del príncipe Guillermo? Es el equivalente a Carlota, por lo que su origen es alemán y significa mujer fuerte. Emily. Si los padres eligen este nombre es porque suena a dulce y amor. Emilia, como sería su variante en español, es un apodo latino y significa que trabaja con esfuerzo. Soy. Es el nombre que viene del griego y que hace alusión a la vida. Seguro que te hace mucha ilusión llamar así a tu bebé, sobre todo si estás buscando un nombre corto y con mucha fuerza. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita y no olvides dejarme un like y comentar un corazoncito para saber que viste el video hasta el final. ¡Suscríbete al canal!